Hola y holis mis melenomas bellas y hermosas que tal como están el día de hoy por acá siempre con ustedes Fraylin Flores y les doy la bienvenida a todas las personas nuevas que se unen a nuestra familia y que permiten que vaya creciendo cada día más si aún no me sigues mis redes sociales aquí te las dejo para que lo hagas de inmediato y no te pierdas absolutamente de nada además recordarte que suscribirte a mi canal es de forma gratuita y dale click a esta campana de notificación que está aquí abajito para que sepas al tanto de mis publicaciones muchas de nosotras vamos a la playa, nos vamos a la piscina y quizás a veces no tomamos el cuidado adecuado que debía nuestra melena hasta que provoca una cabellera reseca existen otros factores también que provocan que la población femenina hoy en día, sobre todo las mujeres estén con ese cabello tan problemático y suelen por supuesto tener muchas dificultades para controlarlo y cuidarlo el pelo seco está muy extendido entre la población de nosotras, las femeninas rizadas y las mujeres que poseemos este cabello tan problemático suelen tener muchas dificultades para controlarlo y cuidarlo de hecho tienen que estar buscando constantemente nuevas fórmulas para obtener mejores resultados si te sientes identificada con este tipo de pelo parte de tu solución la tiene la manteca de karite así que sigue viendo este vídeo para saber cómo este producto puede facilitarte a ti la vida ya que te ayudará a lucir ese cabello nutrido con el que tanto sueñas y seguro se están preguntando que es el karite lo primero que hay que saber es que el karite es un fruto que proviene del continente africano exactamente de Burkina Faso de la costa de Marfil, Mali y Sudán este árbol en el que crece esta nuez puede llegar a medir hasta 15 metros de altura y un metro de ancho su edad se prolonga hasta tres siglos la grasa vegetal es decir la manteca de karite se obtiene tras la ebullición y el triturado de las nueces este producto está compuesto por ácidos grasos polisaturados de origen vegetal contiene una gran variedad de ácidos entre ellos el palmítico, el oleico y el linolénico además contiene antioxidantes fuertes como los tocoferoles y catequinas que son esenciales para un pelo sano y fuerte además posee compuestos capaces de absorber la radiación ultravioleta protegiéndolo así el cabello frente a los agentes externos y a altas temperaturas la manteca de karite se ha utilizado durante décadas en zonas de áfrica no sólo para el cabello sino también para el cuerpo debido a sus cualidades terapéuticas y medicinales ya que también es conocida por curar quemaduras y lesiones y por deshacerse las cicatrices quirúrgicas dermatitis y estrías este ingrediente es ideal tanto para el pelo seco como para la piel seca puesto que cuenta con una acción protectora contra la sequedad lo que lo convierte en un hidratante perfecto para la piel y el cabello no en vano se le conoce como el acondicionador de la madre naturaleza por eso es que muchas de ustedes podrán conseguirlo así cuando lo busquen en internet por otro lado proporciona humedad y nutrición desde la raíz extendiéndose hacia las puntas algo que convierte esto en una herramienta muy beneficiosa para el cabello de colorado y débil también es muy aconsejable para cabellos rizados por supuesto ya que por naturaleza nuestra melena suele ser más seca y por tanto precisan más cuidados van a destruir nuestra melena debido a su alta concentración en vitaminas y ácidos grasos naturales y va a promover por ende su crecimiento por el alto contenido en minerales que posee por todo lo anteriormente expuesto entonces no dudes en utilizar acondicionadores mascarillas especialmente o cremas para peinar que contengan manteca de carita 100% recomendado bueno mis melenas bellas y hermosas hemos llegado a la parte final de este vídeo fue cortito súper sencillo pero muy útil de aprender y necesario de saber y es que ustedes saben que a mi equipo y a mí nos encanta que todas ustedes tengan esos conocimientos y sepan de qué se está hablando al momento de la clase o no necesariamente una clase sino sencillamente es cultura general y es muy bueno que sepan cuáles son los beneficios para una melena saludable quise traerles esto acá quizás muchas de ustedes no conocían lo que es la manteca de carita o quizás muchas sabían que existía pero seguro que no sabe de dónde proviene el carita como lo procesan y para qué sirve las que no lo sabía perfecto ahora lo saben recuerden por favor dejarme un comentario aquí abajito por favor díganme qué tal les pareció regálame un like si les gustó sugiérannos qué tipo de temas les gustaría que nosotros le abordamos a ustedes para que ustedes obtengan nuevos conocimientos y así pueden obtener esa melena que tanto han soñado y sobre todo mantenerla y lucirla saludable si no me siguen mis redes sociales les recomiendo que lo hagan de inmediato para que sepan cuando yo estoy publicando todos esos vídeos que los hago a diario y que lo hago con mucho amor y con mucho cariño para que ustedes sigan nutriéndose de todos los conocimientos ahora sí me despido como siempre les digo hagan el bien sin mirar a quien les queremos mucho les mandamos muchos besos muchos abrazos hasta la próxima un ah y y y y